Buena gente de YouTube, me trae el programa que te va tanto bien EL ÚLTIMO CAPÍTULO LA SALA VITA WAAA Ay, hay cuantos capítulos, cuantos, 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 cuantos... Esta es la primera vez que termino este juego La sala de entrada Tan tempranito y... Que ya nos comienzan a golpear, ¿no? Primero, leamos Digo, escuchemos Ser Daniel Fortesque Así que desafiante y solo ante el peligro en la entrada del castillo en Zarok ¿Quién lo hubiera dicho? Nosotros no, desde luego Tememos que el maestro de la casa intente poner el territorio en la noche eterna Pero entra, estás en tu casa Uy Demandos me parece que no roba La Lucia de la casa intente Las manos no tienen que ser la puerta ni de las dos Un placer muy desconocido de esta parte Oye, bien Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Que no hemos perdido mucho de vida Suministros Vamos a agarrar algunos Eh, suministros Para hacer todo un poco Y servicios, pues Cuatrocientos decoraciones, perfecto Ah, vamos a agarrar Ah, ese no está bien Tenemos que subir Hay algo Ponemos que subir Que podemos ir ¡Gracias! 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 Pero... ¿sí está? Dice... Un diario secreto de salud He pasado 100 años con el exilio Siendo el odio el que me ha mantenido vivo Alimentando a mi sufrimiento y relajada de mi angustia Pero pronto me las pagarán todas ellas Incluido Fortes Quien impidió mi primer plan de conquistar Galaubir Y luego le reclamó a título... Pos... Póstumo... El haberme matado Cuando los encuentre seré muy cruel con sus huesos Nunca me gustó de todas formas Siempre al lado de la familia real interfiriendo en todo ¿A dónde vas con ese gato muerto, Sarok? ¿Dónde encontraste ese cerebro, Sarok? Maldito me... Que momento todo... WTF ¿Qué más dice? Libro de hechizos... Sumario... Resucitar a las muertos... Página 5... Dormir una ciudad... Página 71... Rejuvenecimiento para mayores de 400 años... WTF Robar gente de su libre voluntad... Convocar demonios... Trucos con cartas... Mierda... Ok... Esto es lo que aparece en el juego... ¿Será que hay algo de acá? No... Es lo que aparece en... En el... Creo que es que... ¿Se llama por algo del juego? Creo que sí es... A ver... Entonces... Bueno... Vamos a ver... Si hay algo del otro lado... De acá... No perdí nada de vida... Me parece... De acá... No... 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 Ahí estamos... Vamos a ver qué sigue... Galería de ilustres... Héroes... Eh... Héroes... 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 Genial... Sí... ¡No! que nos va a dar un premio tiene que dar un arma muchísima eh Daniel como se porta esta espada te dije que era mágica verdad aquí tengo algo para darte pero ni idea de lo que es que de aportar algo chaval mi vida si no sabía ¿te dolió? que raro 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 ¿Qué es eso? A ver qué dice la garbolilla. Con un tipo de magia negra llamada ciencia, Zarok ha construido un dispositivo basado en la medida mecánica del tiempo. Los entresijos de este cronógrafo son bastante complicados. Mantén tus ojos en los periodos de tiempo volante y prepárate para reiniciar las manecillas del reloj Maestro del Tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Ahora A ver Vale pero ¿Cuántas? Ok, el X y el V Ya sé que el X y el V es algo raro X Y el V Y el V Si es así, ¿no? Y deja de travesa A ver si es así No podemos entrar por aquí ¿Puedo tener que entrar con una armadura de dragón? Ok, a ver ¿Voy a intentar ganar el coño? ¡Ah, vale! ¡Eso es difícil! ¡Eso es verdad! ¡Vale, chaval! ¡Oh! ¡Ah, vale! Ahora dice el 2 y el 18, ¿verdad? 2... 2... 2... 18... Ah, no, el 18... 2... 2... ¡Ay, chaval! ¡Bien! ¡Oh! ¿Dónde? ¡Stop! ¡Alto! ¡Stop! ¡Stop! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Este artefacto de metal alberga la carroza mágica! Que Sarok denomina su tren El camino por el que va Conduce al final de la guardia De Sarok Aunque tu ruta Este bloqueada por las puertas controladas En las distintas estaciones Viaja a las estaciones en el tren Abre las puertas y entra en la vuelta Vale y el otro El artefacto que nos piden Lo pueden encontrar A ver aquí no hay Lo pueden encontrar por acá Por aquí dentro A ver acomodamos la cámara A ver acomodamos la cámara A ver acomodamos la cámara No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yoscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Ahora tenemos que... ...y arruinarlo. Porque... ...tenemos al 60 el Kalyx, entonces... ...no creo que... ...se fuera a ver las que... ...y no creo que... ...y ahora... ...voy a ir... ...ahora... ...aquí quedan... ...las... ...X y V, ¿verdad? A ver... ...V... 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 ...era ese, ¿no? ¡Ay no ya! ...Para ver... ...v... 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 ...A ver... ...nuele a ver... ...a ver... ...este lo cambiamos... Aún... ¡Ay no! Está abierto y dame mi botilla de aquí Pongo esto Ahora voy a pasar a conectar la runa. No, no, no. Ahí no, pronto. ¿Qué pasó? Vale amigo, ya comí, ya comí. Vale, vamos a arrastrar todo por acá. Ok, vale. 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 que no, que no se puede, vale ahí está el tren, chavales stop, stop necesitamos 67% del de Kali vale let's go let's go let's go let's go let's go vale, tenemos una luna, vale oh, pa atrás, pa atrás patra 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 pat Aún no puede recoger de Kali. Kali, que se fue acá a mí. Y ya echamos. Decime la definición. ¡Qué onda! ¿Qué pasó? Uy, madre mía. ¡Ya va, eh! ¡Ya va, eh! ¡Pam! ¡Vamos! ¡Voy en el tren! ¡Voy en el tren! ¡Voy en el tren! ¡Rellenada acá! Ok. Ahí está. Y ahí está. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? Bueno, aquí no tenemos que recoger ninguno de ustedes ni nada. ¡Vamos! 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 Tiene que ser lado para poder pasar el tren. Pero, nosotros, el... Vamos a volver por el Kali, ¿vale? ¡Ay! Pero... Me echamos los dos. Perfecto. ¡Vamos! ¡De regreso! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!